Esta canción se la escribió a mis padres, a mi padre porque mucho tiempo estuvo muy lejos pero hoy en día lo amo mucho y ya no quiero guardarle rencor y a mi madre porque ella me crió, ella me cuidó y ella me cambió Sé que tu partida me ha quebrado en dos, pues siendo muy joven te marchaste y mis ilusiones marchitaste, sé que el daño ya está hecho, pero a mí así me tocó A pesar de las dificultades, siempre supe salir adelante y jamás es demasiado tarde para cambiar nuestra suerte, por lo menos un instante Sé que donde estás es un lugar mejor, pero a mí se me hizo nudo el corazón Y yo sé que nunca voy a olvidarte, extrañarte antes era mi obsesión Me hizo falta tu cariño en todas partes, pero ya no quiero guardarte rencor Antes siempre me sentía abandonado y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero ella me cambió, ella me cuidó, ella me curó las heridas, me cambió las pastillas por amor Sé que donde estás es un lugar mejor, pero a mí se me hizo nudo el corazón Y yo sé que nunca voy a olvidarte, extrañarte antes era mi obsesión Me hizo falta tu cariño en todas partes, pero ya no quiero guardarte rencor Antes siempre me sentía abandonado y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero ella me cambió, ella me cuidó, ella me cuidó, ella me curó las heridas, me cambió las pastillas Y yo sé que nunca voy a olvidarte, extrañarte antes era mi obsesión Me hizo falta tu cariño en todas partes, pero ya no quiero guardarte rencor Antes siempre me sentía abandonado y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero ella me cambió, ella me cuidó, ella me cuidó, ella me curó las heridas, me cambió las pastillas por amor Ella me cuidó, ella me cuidó las heridas, me cambió las pastillas por amor Ella me cuidó las heridas, me cambió las pastillas por amor Ella me cuidó las pastillas por amor